Quisiera cinco minutos Un buen espejo, un poco viejo mi corazón Mirarme abiertamente Tras desnudarme para mostrarme tal como soy Quisiera cinco minutos Quedarme quieto con mis secretos Y meditar Decirme Por un instante Si ya es bastante O tengo aguante Para dar algo más Y ver hasta qué punto Vale la pena Andar de viento en viento Haciéndote veleta Y ver hasta qué punto Es natural Buscarse en horas solas Y hacerse un temporal Quisiera Quisiera cinco minutos Un techo plano sobre mis manos Y algo de luz Y hablarme de pillo a pillo Y preguntarme sin escaparme ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas tú? Quisiera cinco minutos Un fino acero y ábreme entero De par en par Juzgarme honestamente Honestamente Secar mi frente Y simplemente Reflexionar Y ver hasta qué punto Vale la pena Cantar de viento en viento Haciendo de veleta Y ver hasta qué punto Es natural Buscarse en horas solas Y hacerse un temporal Y ver hasta qué punto Tengo el honor De ser yo de mí mismo Y esclavo de mi Señor Y tengo cinco minutos Lo que no tengo Es valor De ser yo de mí